Y hablando de nuevas costumbres que uno adopta con el tema de la crisis, ¿no? ¿Cómo poder hacer? Nos preguntamos todo el tiempo, ¿cómo poder hacer para ahorrar? Bueno, una de las formas que la gente está haciendo últimamente es volver a las modistas. El trabajo de las modistas que con el precio de la ropa realmente que es muy costoso han vuelto a estar de moda y tienen mucho trabajo en estos últimos tiempos. Es por eso que vamos a hablar con Micaela Masia, quien es diseñadora de indumentaria y también se dedica a remodelar, a refaccionar toda la ropa esa que nosotros tenemos en desuso que por ahí no está tan en desuso y la podemos reutilizar nuevamente. Hola Micaela, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día. Primero disculpen mi voz, estoy un poco difónica. Todo bien, Mica. No hay problema. Contame cómo es el trabajo. Han vuelto a tener mucho trabajo las modistas en los últimos tiempos. Sí, la verdad que yo hace varios años que me dedico ya a lo que es confecciones particulares, como alta costura, trabajo con todo tipo de detalles, personas. La verdad que el tema de refinar no está muy visto porque por ahí piensan que porque tiene una mancha o porque está roto un cierre ya lo dejan de lado. Y la verdad que no, la verdad que hay miles de cosas para hacer con las mismas prendas, ¿no? Últimamente sí se ve más por el hecho de que está todo muy caro o porque no se consiguen los talles. Eso también es otra realidad. En cuanto a eso, hay muchas formas tanto de achicar como agrandar, hacer apliques nuevos, recortes. Se puede jugar mucho con las prendas, pero es una realidad que a veces la gente piensa que no se puede. Y va y compra. Y está bueno por el tema también de reciclar bastante lo que uno tiene. Así es, Micaela. Sobre todo para reutilizar, ¿no? Y te quería consultar, porque venimos mencionando, ¿no? Que el precio de la ropa nueva espanta realmente y lleva a que las familias deban reutilizar estos productos. ¿Cuál es el más destacado? No tanto para la ropa, para una fiesta, un evento. Usted mencionó para el día a día. En mi época, a nosotros los chicos nos ponían unos parches en el codo, en los pantalones, en las rodillas y había que seguir reutilizando el pantalón. En este caso, ¿qué es lo que ha vuelto para volver a utilizarse? Sí, por ahí capaz que los parches, como decir, los pitucones ya pasaron un poco, pero si busca la forma de hacer con recortes más cancheros o preguntarle a la clienta o al cliente más o menos cuál es el estilo que le gusta, como para que lo que uno le haga esté conforme, ¿no? Yo siempre hablo con el cliente en cuanto a las posibilidades que se pueden hacer, qué se puede modificar y cómo va a quedar. Entonces, eso es mucho más fácil porque el cliente se va conforme y uno se queda tranquila. Mica, y a la hora de hablar de precios, ¿no? Viste que han vuelto todo el tema de las fiestas. Comprar un vestido de fiesta para realmente pocas horas cuesta muy costoso. ¿Cuánto se realiza, cuánto cuesta que uno compre la tela y que vos lo diseñes y vos lo hagas? ¿Cuánto es la diferencia? Y la verdad que yo siempre una de las cosas que primero hablo con las, ya sea quinceañé, más que todo lo que es egresadas por ahí o eventos como invitadas a casamiento, siempre yo misma aconsejo que se hagan alguna prenda, ya sea un vestido o un palazo, lo que sea, que lo puedan volver a usar, que lo puedan volver a combinar ya que el gasto es grande. Pero a su vez, yo creo que por más que uno lo hace a medida y demás, sigue siendo más económico hacértelo con una diseñadora, con una modista, que ir a comprarlo. Bueno, está bueno eso porque uno también, yo por ejemplo, brindo el servicio de acompañar a la clienta, mirar las telas, buscar precios. Porque por ahí cuando uno dice, me hago un vestido de quince, vas y obvio que a veces el vendedor va quizás a las telas un poco más caras, cuando realmente también es cuestión de buscar para que el cliente también pueda acceder al vestido. Aproximadamente a la hora de hablar de precios, hacer un vestido en tu servicio, digamos, con alguien así de manera particular y no comprarlo hecho. ¿Cuánto cuesta para fiesta? Y a partir de hoy, por decirte un precio a hoy, disculpa, puede partir de los quince mil pesos como invitada a casamiento. La semana pasada hice uno por ocho mil pesos. Y no es que bajo mi servicio, sino que yo trabajo con las medidas, se miden las cosas que haga falta, pero soy consciente de la situación también. Bien. Y lo que es la ropa diaria, uno hablábamos fuera de cámara con Andrés, los jeans, los jeans están muy costosos. Sí. Por ejemplo, vos tenés un jean que te queda grande, que se te ha roto y te lo llevan, te lo están llevando diariamente porque Mica nos dice que tiene mucho trabajo en el último tiempo. ¿Cuánto cuesta arreglar un jean o achicar un jean? Por ejemplo, si te queda chico un jean, se compra un jean más o menos parecido en color, se le puede agrandar de los costados y capaz que el arreglo con la tela incluida te sale mil doscientos pesos. Un cambio de cierre con cierre incluido del jean está en siete cincuenta, más o menos. Micaela, y en el caso de esto de la vida cotidiana, hablamos del jean, hablamos también de las camperas. Se viene el frío, ¿no? Las camperas se pueden volver a reutilizar. También hay una cosa de que la moda siempre vuelve, se dice esto, ¿no? De que las cosas que a lo mejor antaño pasaron de moda, ahora vuelven de nuevo. ¿Qué ejemplos podés darnos al respecto? Y hoy hay muchos cambios de cierre. Empieza esta época y es el cambio de cierre de la parca o de los tapados. Hace poquito tuve un chico que tenía un tapado muy bonito, pero la verdad que le quedaba largo de manga, le quería sacar la capucha, le quería cambiar la parte de los botones. Todo eso se puede reflexionar. Yo siempre digo que es bueno agarrar los roperos de tu papá, de tu mamá, de tu tía, de tu abuela, porque siempre encontrás algo que está bueno y que por ahí uno piensa, ya pasó de moda, pero todo vuelve. Bien. Todo. Muy bueno. Te agradecemos entonces, Micaela, el contacto con Crónica Matinal. Muchísimas gracias. Ahí quedó planteado el tema. Todo vuelve, hay que reciclar la ropa. Micaela hizo mucho eje en la gente que achica la ropa. Yo haría eje en la gente que necesita agrandar la ropa porque le va quedando chica, digamos, porque va creciendo su cuerpo, ¿no? También, ¿no? Exactamente. Pasando del L. Sí, todo se puede. Todo se puede. Cualquier cosa me mandan un mensajito y yo soy muy sincera en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo empecé en un M, en un L y ahora ya estoy en un XL. XL. Bueno. Bueno, Mica, muchas gracias. Gracias por el contacto con Crónica Matinal y que te recuperes pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.